¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi morena, morena! ¡Morena, morena, morena, morena! Entre mis brazos Tú sigues bailando y bailando ¡Ay, mi hermosa morena! ¡Ay, mi morena, morena! Mirándote a los ojos llorosos de alegría Sintiendo el amor fluir Me lleno de alegría Y el mar con su viento doblando las palmeras Que alegran los corazones Alegran los corazones Que alegran los corazones Ay, que alegran los corazones Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baile, que baile la rumba gitana ¡Opa! Baila la rumba gitana Baila la rumba gitana Que baile, que baile, que baile, que baile la rumba gitana Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baila la rumba, que baile la rumba gitana ¡Vale!